Ya estamos de regreso, estoy con el hermano Pascual Coronado, él me va a hablar de un tema muy interesante y está aquí con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que nos acompaña ahora, tenemos un tema muy interesante, el acné y la solución total para que ya desaparezca. Sí, muy bien, David, un saludo, un abrazo a todo nuestro querido auditorio, pues sí le traemos esta aportación, este regalo desde el Adran de Tarimoro, porque sabemos que es un problema, aunque no es grave, digamos, no causa problemas de salud graves, pero sí lastima la autoestima, la vida social, etc., y puede dejar lesiones, lesiones fuertes en nuestra cara para toda la vida. Entonces, a través de los años hemos visto y hemos aprendido acerca de ello, la piel es un tejido, es el órgano, además de que es el más grande, el más grande de nuestro cuerpo, es el órgano que tal vez se regenera más rápido. Y generalmente para los problemas de piel nosotros actuamos por fuera, porque la piel está fuera, entonces queremos aplicar cosas en la parte externa, sin tomar en cuenta que la piel, aunque aquello me pudiera servir, me va a servir mientras yo tenga esa piel. En 15 días, 20 días tengo una piel nueva, entonces el paño, el acné y todas esas cosas, siempre tenemos que pensar que nuestro cuerpo se está deshaciendo de algo que internamente le perjudica a sus órganos. Entonces, es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. La solución está internamente y comienza, como muchos problemas de salud, comienza en la digestión. Las mejores mascarillas para el acné son las frutas y verduras, pero se aplican en el estómago. Se dice ya a los nutriólogos a nivel internacional que debemos de consumir 10 porciones de fruta y verdura y crudos. El gran productor de acné es el estreñimiento. Si queremos que desaparezca rápidamente, entonces necesitamos dedicarnos a comer la cantidad posible de fruta y verdura, la mayor cantidad. Hay que tomar suficiente agua, porque si no tomamos nuestros 2 litros de agua, entonces el intestino, ¿qué hace con la comida? Así que vamos a ponerlo en práctica y saben qué, adiós al estrés, ¿verdad? También. Hermano Pascual, muchísimas gracias.